saludos bienvenidos a su podcast geopolítico para candela pura recuerda darle like suscríbete y deja tu comentario en la cajita para tener una interacción más cercana con nuestros seguidores dominicanos la ley 285 04 sobre migración en la república dominicana ordena y regula los flujos migratorios en el territorio nacional tanto que los referente a la entrada la permanencia y la salida como la inmigración la emigración y el retorno de los nacionales al país la dirección general de migración en el día de ayer saltó a la palestra pública aclarando la construcción de un nuevo centro de acogida para inmigrantes que será construido en la ciudad juan bosch en santo domingo este en la república dominicana destinado a alojar a los extranjeros de distintas nacionalidades que se encuentren en situación migratoria irregular mientras el organismo prepara este proceso de repatriación con los mayores estándares de humanización se va a crear a parte del centro de detención de jaina un nuevo centro de detención migratoria en la ciudad juan bosch recién construida para manejar el personal migratorio que es interceptado mediante la interdicción en toda la zona este y norte del país para así descongestionar el centro vacacional de jaina que es el que está actualmente utilizado para depurar las personas que son detenidas infraganti sin papeles migratorios en territorio nacional aquí se llevan estos centros de acogida se depuran se le da su agua su alimentación y lo más pronto posible se embarcan en las prisiones móviles rumbo a la frontera para ser deportados según el reglamento migratorio de la ley 285 guión 4 que fue promulgada el 15 de agosto del 2004 junto antes de la transición de gobierno fue promulgada esta ley migratoria y el cual el reglamento migratorio duró ocho años para ser promulgado que no es más que es el detalle de cómo se hacen y deben hacerse las deportaciones las interdicciones y todo el proceso y papeleo migratorio la burocracia para los inmigrantes permanecer y es ser expulsados del mismo territorio dominicano en el mismo orden migratorio geopolítico haití fue objeto de un secuestro sin precedentes de un político haitiano el cual es el secretario de la ex candidata presidencial haitiana mirland de manigat que fue la que ganó la primera vuelta en el 2011 venciendo a más de 18 ponentes y la cual no pudo ganar la segunda vuelta la cual fue ganada por el departamento de la usa bill clinton hillary clinton promulgando al presidente michelle martelli cantante pop bien famoso que vive en miami que actualmente es investigado por la muerte de su pupilo joven el mois la señora mirland de manigat expresó que el político fue secuestrado en el barrio de debussy en puerto príncipe recordemos que el gabinete del consejo superior de transición de haití fue creado por el señor arel enrique como un gabinete un comité de transición para la celebración de las elecciones y fue creado el pasado diciembre del dos mil veintidós de una forma de válvula de escape para de alguna manera la sociedad civil y la comunidad internacional concertar elecciones libres para el dos mil veinticuatro de forma que puedan celebrarse y y ser elegidas autoridades con el voto popular haitiano este consejo su secretario ha sido secuestrado y se dice que fue la misma policía haitiana que está al comando del señor arel enrique el primer ministro hasta aquí nuestro comentario el hermano rodríguez hablo gracias